Vamos al concurso de emprendedores. Quiero agradecer a Lili su patrocinio, su apoyo. Se está convirtiendo cada vez más en una tradición. Los objetivos del concurso de emprendedores Anis by Emprending Health son fomentar el emprendimiento como salida profesional para periodistas y comunicadores, apoyar y potenciar el alcance de los emprendedores y startups en salud, fomentar y potenciar el espacio de emprendedores del Congreso, potenciar el alcance y los valores de Anis entre jóvenes y emprendedores, fomentar y liderar el consistema emprendedor dentro del sector sanitario y luego, por supuesto, identificarnos como el organismo que apoyamos la creación de empleo y autoempleo en España. Para este año teníamos dos candidaturas, una para socios y no socios. recibimos 22 candidaturas. El de socios al final no hubo un mínimo de proyectos, así que os animo para próximas ocasiones. Y entonces ha quedado desierto. Y en la otra seleccionamos 10 finalistas que están aquí, han podido venir 9 de los 10, que yo creo que es un éxito. Vamos a conocer los proyectos de estos nuevos emprendedores y empezamos. Cada finalista tiene 5 minutos para defender el proyecto. Será más o menos 3-4 minutos y un minuto de preguntas. Así que nada, lo hemos decidido para hacer por orden alfabético. No tenemos ninguna... Son 5 minutos en total, así que vosotros os lo manejáis como queráis. No, no, que yo tengo el micro. Así que... No, 3 minutos de pitch y 2 de preguntas. Perfecto. Así que vamos a empezar con Gonzalo Fernández de APP Dermis. Nos va a contar su proyecto en busca de la mejora de la adherencia en el tratamiento de dermatitis atópica. Gonzalo. Coge el micro si quieres. Si quieres. Diapositiva delante, atrás. Puntero láser. Estos dos intentan no tocarlos, ¿vale? Vale. En España hay alrededor de 5 millones de personas que sufren de dermatitis atópica, de los cuales un millón son niños. Seguro que alguno de vosotros tenéis algo conocido o sufrís vosotros mismos de dermatitis atópica. Imaginaos que leéis un artículo o en un blog que es buena la humedad del mar y emprendéis un viaje a la playa para mejorar vuestra enfermedad. Pero sin ni siquiera pisar la arena de la playa, sufrís un brote y tenéis que llamar a la ambulancia para que os lleve al hospital. Bueno, pues desafortunadamente esta es la historia de Jaime, el director de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica. La dermatitis atópica tiene una adherencia de que no llega ni al 50% y entendemos como adherencia que se completen los tratamientos para que así ese tratamiento sea efectivo y la enfermedad pueda mejorar. Porque recordamos que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica, ¿vale? Nosotros, yo soy Gonzalo y somos Apdermis y el objetivo de Apdermis es mejorar la adherencia al tratamiento mediante una aplicación móvil que tiene un foro donde los pacientes y cuidadores pueden contar sus experiencias reales, tiene un histórico de fotos geolocalizadas para hacer un seguimiento y además hay una sección con noticias personalizadas para cada tipo de dermatitis atópica. Es una herramienta que pacientes, cuidadores y dermatólogos la pueden tener para el seguimiento de la enfermedad y a su vez los laboratorios farmacéuticos comercializadores de productos de dermatitis atópica pueden tener una medición de la adherencia al tratamiento en tiempo real. Apdermis, como podéis ver aquí, está compuesto por un grupo de personas. Estos perfiles van desde perfiles médicos hasta perfiles técnicos pasando por perfiles de negocio. Podemos ver aquí varias asociaciones como la Asociación de Afectados de Dermatitis Atópica, asociaciones médicas y también departamentos de innovación de los hospitales que nos están ayudando a desarrollar Apdermis. Lo que hemos obtenido desde nuestro origen son todos estos logros y además hemos establecido contactos con algunas farmacéuticas que están interesadas en llevar a cabo Apdermis. El roadmap que tenemos a futuro es, en este primer cuatrimestre, terminar el prototipo para, mediante focus group y design thinking con pacientes, ver el encaje de nuestra solución en este problema y luego con los profesionales médicos llegar a desarrollar la fase 2 de la aplicación. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharme y por dejarme participar. ¿Alguna pregunta? Allí al fondo, por favor. Miro, se lo paso yo. Al otro micro en la sala, por favor. Aquí a la derecha, al fondo. Vamos a descontar el tiempo. Ah, vale, vale. Bueno, quería felicitaros y solo informarte un poco FENAER, que es la Federación Española de Asociaciones de Alergia y de Pacientes con Respiratorio en París, en septiembre, colaborando con la Federación Europea, presentamos el estudio y el plan de la dermatitis atópica. Os invito a que veáis en la web de FENAER un documento de 45 páginas que está… Y tenemos ya una sección específica de dermatitis atópica. Te diré otra cosa. En España no hay un millón de pacientes con dermatitis atópica. Hay 35 millones, casi, porque… No, perdón. Hay el 35% de la población, el 35% de los 45 millones de habitantes, porque la dermatitis atópica, generalmente, solo hablamos de la grave, pero dermatitis atópica, leve y moderada, existe muchísimo. Gracias por la aportación y, bueno, quería recalcar que eran 5 millones bajo el último estudio que vimos nosotros y un millón eran niños, es lo que me he referido. Pero bueno, luego hablamos en el networking, que creo que puede ser interesante. Gracias. A mí me interesa mucho la parte del ensayo, porque siempre tengo el miedo con las aplicaciones de que se ponemos cosas a circular entre pacientes y afectados que salen de la mejor voluntad, la mayoría de las veces, muchas veces otros afectados, pero que no se validen. ¿Cómo tenéis planeado hacer la validación? La primera fase, que es la del prototipo y el MVP, no es un producto sanitario, por lo tanto no requiere validación, pero bueno, ya no lo podemos ver, pero estaba puesto en el roadmap que una vez tengamos validado el prototipo con los grupos de afectados, pues uno de nuestros médicos de referencia que tenemos en el equipo llevará a cabo el ensayo clínico para poder solicitar el marcado CE, que eso irá en la fase 2 de la aplicación. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el modelo de negocio? Pues tengo preparado aquí una transparencia, porque esto era al gracia. Vale, el modelo de negocio es un business to business to customer, es decir, los pacientes con dermatitis atópica son los usuarios, pero el cliente sería la pharma. Nosotros venderíamos licencias a la farmacéutica, que lo pagaría por usuario recurrente, y esta farmacéutica entregaría estas licencias a sus dermatólogos para proporcionárselas a los usuarios y que puedan entrar a la aplicación, porque también tenemos pensado por el tema de la protección de datos que poder asociar usuarios con dermatólogos o con médicos para la hora de que puedan ver sus datos en consulta y que así sean más efectivos. No sé si te respondí a la pregunta. Vale, pues muchas gracias. Se me ha olvidado comentaros que el lema del Congreso es el desafío de una sanidad digital inclusiva, y se celebra hoy precisamente porque hoy es el Día Mundial de la Salud. El lema es cobertura sanitaria universal para todos en todas partes. Estas app, ojalá logren este objetivo. Y a los que sois tuiteros, os invito a tuitear el hashtag del Congreso, Aris19, con este hashtag Día Mundial de la Salud, que es trending topic en todo el mundo. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pasamos a la segunda presentación. Es Fertility. Alisa Tío nos va a hablar de su asesoría online sobre fertilidad y reproducción asistida. Y Alicia, cuando quieras. Ah, no es Alicia. Al final. Ah, bueno. Es la numeración que tengo. Sí, Alicia, Alicia, super, por favor. Sí. A ver, perdona. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Alicia, yo soy bióloga en un centro de reproducción asistida y vengo a presentaros mi proyecto, que es una plataforma de asesoramiento en fertilidad. Bueno, uno de los grandes retos de la sociedad actual es la fertilidad, como veis ahí. Actualmente hablamos de que una de cada seis parejas tiene problemas de fertilidad y, por ejemplo, en 2016 el total de nacimientos de España por técnicas de reproducción asistida fueron un 8,2%. Esto se traduce en la realización de más de 138.000 ciclos de reproducción asistida. Otro dato impactante que os quería mostrar es que el 25% de las parejas que inician un tratamiento de fertilidad abandonan el tratamiento antes de lograr su objetivo y esto es porque al factor emocional no se le da mucha importancia. Unas veces los médicos no tienen la suficiente empatía con estos pacientes, otras veces no tienen el tiempo suficiente para contestarles a todas sus preguntas. Entonces, esto hace que los pacientes comiencen a meterse en internet y a buscar información en el primer lugar que encuentran y esto les crea todavía mucha más ansiedad. Si a esto le sumamos también que a veces los médicos o los profesionales del sector utilizan un lenguaje demasiado técnico, la presión del entorno, la incertidumbre ante un resultado del tratamiento, el miedo y la frustración por no poder ser padres. Estos pacientes se convierten en una olla a presión que al final acaban dejando los tratamientos y a veces acaban bastante tocados psicológicamente. Por esto nace eFertility, que es una plataforma de asesoramiento online, como ya he dicho, donde el asesoramiento es realizado por profesionales del sector y donde el lado emocional y la empatía son los valores fundamentales. La misión es incrementar la probabilidad de éxito de las parejas con problemas de fertilidad, explicándoles claramente los procesos de reproducción, asesorándoles en la elección del tratamiento más adecuado y todo ello desde un lado emocional, para que se sientan acompañados. ¿Qué nos hace diferentes? Pues bueno, el asesoramiento es profesional, cercano y personalizado y se hace desde el punto de vista de un biólogo especialista en reproducción asistida y combinado con la experiencia en el trato al paciente que sufre de infertilidad. Además, lo que facilita la aplicación es evitar viajes innecesarios a clínicas de reproducción asistida, que hoy en día, pues bueno, hay comunidades, provincias que no tienen este servicio tan al alcance de todos. Y bueno, ¿cómo funcionaría la aplicación? La plataforma, perdón, sería los usuarios se registran, tienen una parte gratuita, donde tienen acceso al blog, acceso a vídeos y a charlas y tienen una segunda opinión gratuita. Y tendrán también una parte de pago, donde hay dos modalidades, un asesoramiento estándar para la gente que empieza a ser consciente de que tiene un problema de fertilidad y empieza a buscar información, y una parte premium, que ya sería para las personas que están inmersas en un proceso de reproducción asistida y necesitan ser asesorados durante todo el tratamiento, pues por la complejidad que tienen estos tratamientos, que no entienden bien las palabras o no se les explica todo adecuadamente. Gracias por explicar el proyecto. No me ha quedado muy clara la relación entre, por ejemplo, esos usuarios que comentas ahora Premium y el rol que tendría la plataforma, sobre todo en relación a la prestación que pueden estar recibiendo por parte de otros profesionales, cuando ya están inmersos en algún tratamiento. Vale, cuando están inmersos en un tratamiento, muchas veces, sobre todo en casos de la seguridad social, donde hay tantísima gente, los pacientes entran a consulta, explican un poco el caso, se les hacen las pruebas y se van, se hacen las pruebas, vuelven. En ningún momento nadie les explica para qué son estas pruebas, qué pasa si en la prueba sale esto o sale lo otro. Entonces, esos pacientes están muy estresados y se meten en Internet a buscar lo que ellos crean conveniente. Entonces, la misión de esta plataforma es como ser un sitio de referencia para los pacientes, para que puedan preguntarnos aquí y decir me han mandado esto, me han mandado lo otro, me ha salido este resultado y este resultado, me recomiendan estas dos opciones, vosotros qué pensáis. ¿Y en el momento que has mencionado segunda opinión o diagnóstico? Es decir, ¿es algo que podría cruzar la línea? No, sería una segunda opinión simplemente desde el punto de vista biológico de un embriólogo. Un embriólogo al final lo que estudia son los óvulos y los espermatozoides. Entonces, él sabe que si le han dado unos resultados en unas pruebas, él sabe interpretar esas pruebas y sabe claramente que a partir de los 37, 38 esos óvulos genéticamente ya están mal, por ejemplo. Entonces, es simplemente esa opinión. Y si en su clínica, obviamente, le han dado dos opciones, pues es decir, vale, nosotros nos decantaríamos por esta, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, ya ellos toman su opinión, hablan con su centro y eligen lo que… Perdona, y la segunda, muy rápida también, es relativa al modelo de negocio. Has hecho siempre referencia a los usuarios como un modo, digamos, de ingreso. En la relación también entiendo en términos de publicidad con las clínicas o los servicios de reproducción asistida, me imagino que intervendría también en ese modelo. Bueno, está un poco en estudio todo porque es un proyecto que acaba de empezar, se está formando todo, el plan de negocios, el plan de marketing. Entonces, la primera fuente de ingresos, el primer plan de negocios es este. Obviamente, luego se va a ir ampliando y se verán más cosas. Gracias. Nada. A ver, ¿una última pregunta? ¿Va? Nada. Muchas gracias. Pasamos a la editorial Curere. José Enrique González nos va a hablar de la labor editorial y su proyecto para dar voz a los autores cuya experiencia ayuda a personas que viven en una situación similar. Muchas gracias. Gracias. ¿Para pasar? Ah, todavía no está. ¿Se oye que yo tengo una voz pito? Se oye, ¿eh? Bueno, buenos días y muchas gracias. Las palabras que curan son las que adentro se tienen, las dejo al viento para que muy lejos vuelen. Y así empezó todo. Con personas, con muchas y muchas personas que comparten testimonio de superación en la web de nuestra asociación Curere para las que cura. La web es una plataforma, es un referente, un lugar donde las personas, como os decía, comparten, cuentan y encuentran testimonio de superación ante la adversidad de la salud. Y estas personas son las que nos explican y nos hacen llegar necesidades. ¿Qué necesidades tienen? Las necesidades de que quieren seguir avanzando, que quieren seguir compartiendo sentimientos, experiencias, emociones y sobre todo quieren ayudarse porque este testimonio cuando lo cuentan se ayudan a sí mismos a asumir el proceso y a comprender mejor el proceso en que están viviendo. Y ayudar, lógicamente, a otras personas que viven una situación similar. A necesidades, soluciones. Y creamos la Editorial Curere. ¿La Editorial Curere qué es? Nos hacemos cargo de todo el proceso de publicación de un libro. Desde que el autor o la autora tiene la idea de la cabeza hasta la última publicación. Lógicamente, con todo el proceso de comunicación, de parte comercial, etc. Y, sobre todo, hacemos toda la inversión necesaria para ponerse el libro y que sea una realidad. Actualmente tenemos tres libros. Desde Juan Ricordaz, paciente que cuida, Leonor, paciente, Carlos Salas, paciente también. Y en tres diferentes dolencias, sarcoma de Erwin, neuralgia de trigémino y colitis ulcerasa. El día 11, coincidiendo con el Día Mundial del Parkinson, sale el cuarto libro de Parkinson. Y la idea nuestra es acabar el 2019 con unas diez publicaciones. Ya estamos trabajando en otras cuatro más. ¿Iniciando el camino? Pues sí, iniciando el camino de, creemos, que una grandísima colección que va a ayudar a miles de personas. Una colección dirigida o, más que nada, creada por y para pacientes, personas que viven ante la adversidad y la salud y, sobre todo, y también para toda la sociedad. Porque creo que la adversidad y la salud creemos que es un problema común a todos. Tenemos que aprender, tenemos que asumir, tenemos que integrar la adversidad y la salud en la sociedad. Y tenemos que empatizar mucho más con estas personas. Y, aunque somos una asociación, como marca, creamos un proyecto empresarial. Pero siempre con las pautas que hace Curere. Proyectos sociales y solidarios. Los libros, una vez que los publicamos, hay una parte de los beneficios que van directamente a la asociación Curere para poder seguir haciendo y cumplir nuestra misión social. Y otra parte, que es para otras organizaciones y pacientes, al propio autor. Esto lo determina el autor o autora del libro. Y muchas gracias. Muchas gracias, José Enrique. ¿Alguna pregunta? Allí. Sí, dígame. ¿Cómo comercializáis los libros y qué tiradas tienen cada libro? Bueno, acabamos de empezar. Somos una pequeña editorial todavía. Lo lanzamos directamente a la plataforma de Curere. En Curere es un referente a nivel nacional. Entran miles de personas al leer los testimonios. Y ya dentro de Curere hay una parte, que es Editorial Solidaria, donde la gente entra y ya compra directamente la página web. Lógicamente, también estamos comercializando por librerías a nivel nacional. Estamos preparando una página web directamente, que va a ser externa a la web de Curere, pero relacionada, con lo cual haremos mucho tránsito de usuarios. Y estamos ya trabajando con Amazon y, bueno, estudiando diferentes negociaciones para potenciarlo. ¿Y las tiradas? Las tiradas. Vamos a ver, a medida que la editorial se va haciendo con más publicaciones, van a ser más altas. ¿Por qué? Porque igual que Curere es un referente en testimonios a nivel nacional, la editorial Curere es la única editorial que va a publicar libros directamente de personas, pacientes o familiares que cuida. Con lo cual, a medida que vayamos cogiendo potencial de editorial, de colección, vamos a tener más tiradas. Por ejemplo, os hablo de Juan Rico. Juan Rico llevamos vendiendo 1.700 libros de él, que es el primer libro. El de El dolor, si tiene nombre, de Leonor, estamos en los 250. Es decir, vamos abriendo a medida que van saliendo. Pero date cuenta que en el momento que esté en la plataforma es continuo. Es decir, estamos haciendo comunicación continua en las redes sociales, etcétera, etcétera. La gente de los testimonios les interesa esos libros también, con lo cual, al final, es una ayuda solidaria entre todos. No sé si te supe contestar. Pero poco a poco. Es decir, sabemos que va a ser, que va a entrar mucha gente a comprar, porque, lógicamente, date cuenta que ya hay cuatro publicaciones en diferentes dolencias. Entran seis más para final de año y, a medida que vas teniendo más dolencias, por lógica. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marían. Marían García, de i4life. El proyecto de que defenderá de emplear la ingeniería para mejorar la vida de las personas mayores. Muchas gracias, Marían. Dicen que ya han nacido las personas que vivirán 130 años. i4life es una spin-off de la Universidad de Oviedo que nace con el propósito de dar las gracias a nuestros mayores. Gracias a ellos somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Y esas gracias, ese agradecimiento, se lo queremos realizar con esta misión. Vamos a desarrollar o estamos desarrollando dispositivos y software enlazados que permiten poner al paciente, a la persona mayor, en el centro de su salud y mejorar su calidad de vida. Tenemos varios productos y me voy a concretar la presentación solo en este, en el bastón que hemos llamado PAUTO. PAUTO es un bastón para enfermos de Parkinson y Alzheimer. Aquí tenéis más datos. Es un bastón de Parkinson y Alzheimer que va a facilitar la vida a 60 millones de personas que hay en el mundo sufriendo estas dos enfermedades. En el caso concreto del Parkinson, el bastón le va a proporcionar al usuario unas pistas luminosas. No sé si se ven desde atrás. Se proporciona una línea láser que ayuda al paciente que ya está en una etapa avanzada que tiene congelación de la marcha. Le ayuda a reanudar su marcha y, por tanto, va a proporcionarle una ayuda para poder salir de casa. Esa ayuda, que para él va a ser usar simplemente un bastón, en realidad nos permite, dentro del ecosistema i4life, proporcionar datos sobre su actividad, sobre su vida, sobre sus síntomas, que van a una base de datos que está conectada con su médico. De manera que esa persona, el día que vaya al médico, no tiene que dedicar cinco o diez minutos a explicar cuáles son los síntomas de su día a día porque los tiene conocidos. Esto complementado con otra aplicación i4park que también tenemos disponible. Como aquí pone, es escalado de otras patologías y podemos alargar un poco la vida sana, digamos, o más o menos sana de las personas que lo usan. El proyecto está llevado adelante por cuatro promotores multidisciplinares, cada uno es experto en su campo, ayudados de instituciones y de personas que nos asesoran y a las que les debemos gran parte del éxito del proyecto. Y como reflejo así rápido de lo que viene siendo i4life, tenemos once meses de vida, cuatro productos que están a punto de salir al mercado, tres modelos de utilidad, dos PCTs en solicitud. Tenemos los productos validados, validados clínicamente y nos han concedido un H2020 la semana pasada. Tenemos dos proyectos, uno local y otro regional, que han sido el empuje para hacer todo esto, que lo han hecho posible. Quiero despedirme dando las gracias por dejarnos estar en este estrado, por escucharnos, por poder compartir y tener networking con gente ya consolidada en el sector y también con empresas pequeñas, que yo creo que la unión hace la fuerza y entre muchos pequeños podemos hacer uno grande. Y nos comprometemos desde i4life a seguir luchando para que esos 130 años que vayamos a vivir sean de la mejor calidad posible. Gracias. Bueno, soy Cristina Fanjul, soy directora de CEI Asturias, de una entidad aquí local que apoya el emprendimiento innovador. Conozco bien vuestro proyecto, María. Pero me gustaría también que nos contarais, porque la proyección en estas empresas también está en el futuro y en no ser únicamente centrada en un proyecto. Y aunque nos lo has señado, si nos podías contar un poquito sobre los próximos proyectos que vienen en cartera. Sí, pues tenemos, bueno, el bastón en principio, digamos la continuación del bastón, pues es darle otras utilidades. Al final, en el bastón, bueno, no lo he contado antes, en el bastón tenemos la posibilidad de separar esta petaca en la parte exterior y acoplarla a andadores o a otros elementos que utilicen los pacientes. Y esa cavidad que nos permite la petaca nos permitiría pues trabajar con, para aplicaciones, o sea, aplicar el bastón a, por ejemplo, a ciegos, a sordos. Bueno, es un proyecto muy escalable. Y luego tenemos el que tenemos aquí a la derecha, a la derecha del todo, que es el I4Case, que es un pulsosímetro de gran precisión que tenemos patentado para integrar una funda de móvil. Y que estamos viendo, en este es en el que nos dieron el H2020, estamos viendo que tiene un potencial de aplicación y de, digamos, de proporcionar salud y evitar crisis a los enfermos respiratorios increíble. En principio, estamos también hablando, cuando empiezas un poco, entras en este círculo, te van pidiendo cosas y nos están pidiendo que en ese mismo esquema de funda médica, vamos a decir, podamos meter cosas de diabetes y podamos meter arritmias, control, digamos, básico así de arritmias, que, bueno, digamos que estamos de nuevo viendo la posible escalabilidad de los productos. En este caso concreto, el H2020 nos va a permitir tener un estudio de mercado de esos que nunca pagas porque el dinero es mucho el que necesitas, pero nos lo ha regalado Europa. Con lo cual, vamos, lo vamos a hacer y aprovechar a tope. Gracias. Como os comentaba, era Chema Nieto el que tenía que estar aquí y me acabo de recordar que no os he explicado la dinámica. Después del pitch va a haber un jurado, Cristina, que es la que pregunta tanto, Cristina Fanjul de Vic Asturias, muchas gracias, Leire Vega de United Spain, está aquí, y Clemente Stomier, al que ya conocéis. Así que nada, pasamos al quinto candidato, a Kineactive, Gabriel Fuertes, nos va a explicar. Vamos a explicar su solución que sirve de ayuda a los terapeutas que utilizan la terapia activa con sus pacientes. Gabriel. Hola, buenos días. Soy Gabriel Fuertes, CEO de Edison Desarrollos, y vengo a presentaros Kineactive, el proyecto Kineactive. El proyecto Kineactive es una herramienta para los médicos rehabilitadores y los fisioterapeutas que quieran llevar a cabo el uso de la terapia activa dentro de los procesos de rehabilitación. Entonces, nos hemos encontrado con que existe un problema. Normalmente, los fisioterapeutas suelen prescribir ejercicios para que los hagamos entre las sesiones, pero hay un problema, la falta de supervisión en la ejecución de esos ejercicios. El fisioterapeuta no sabe si realmente el paciente los ha hecho, no los ha hecho, de qué manera los ha hecho, puede ser que no se sienta vigilado, o tenga miedo, o le duela, o simplemente que como no lo están viendo, no lo hace. Entonces, luego llega el fisioterapeuta y no sabe qué es lo que ha hecho. Tiene que hacer actos de fe. Entonces, hay una baja adherencia al tratamiento, se dilata en el tiempo lo que es la rehabilitación. El tiempo dedicado por el fisioterapeuta y por el paciente también se alarga, se dilata, entonces no puede llevar una vida normal. Hay un exceso de viajes por parte del paciente hacia los centros de fisioterapia porque se ha dilatado en el tiempo ese proceso de rehabilitación. Y luego, en las zonas demográficamente deprimidas, en la España vaciada, que está tan de moda, la falta de servicios implica a que el paciente tenga que desplazarse excesivamente hacia los núcleos poblacionales para poder llevar a cabo su proceso de rehabilitación. Marían García ha sido la ganadora del concurso emprendimiento Anis by Emprending Health de i4Life. Cuéntanos, Marían, ¿qué es i4Life? Bueno, Marían García no ha sido la ganadora. La ganadora ha sido i4Life, detrás de la cual hay un montón de gente trabajando en plantilla y otros trabajando sin cobrar, asesores y demás. ¿Qué es i4Life? Pues i4Life es una spin-off de la Universidad de Oviedo que nace un poco desde el mundo de la ingeniería y lo que busca es facilitar dispositivos y software muy fáciles de usar, ese es el principio fundamental de nuestros productos, que mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Como ejemplo tenemos este bastón. Como ejemplo está el bastón que geolocaliza tanto en interiores como en exteriores y además permite, digamos, le da ayudas a los pacientes de Parkinson que sufren, bueno, de Parkinson y de otros problemas, los que sufren congelaciones de la marcha y que además es una vía para, estamos hablando con la ONCE, también para ciegos, bueno, es una vía de hacer un producto tecnológico enmascarado en un producto normal que es un bastón. ¿Qué supone para ti, para i4Life, ganar este concurso? Pues la verdad es que nos hace muchísima, muchísima ilusión. No sé, es como un poco que hemos recibido un poco más de energía de un sector que es el adecuado. Nosotros, como te decía, venimos del mundo de la ingeniería y estamos, bueno, no voy a decir improvisando, pero de alguna manera sí que estamos improvisando en un mundo que nos parece súper atractivo, que es el mundo de la salud. Como yo les digo a mis alumnos, yo soy profesora de soldadura, el acero no te da nunca las gracias, este es otro mundo. Y esto es una manera de que nos dé las gracias el sector de la salud, que digamos, bueno, no sé, nos responda un poco que ese proyecto que tenemos entre manos hace tiempo, al que le dedicamos tantísimas horas al día, pues que va un poco por el buen camino. Siempre atentos, porque seguro que hay muchísimas cosas para mejorar y, pero bueno, es, vamos, no sé, a lo mejor me la tenías que haber hecho antes porque ahora estoy muy nerviosa. Pues nada, enhorabuena. El concurso es gracias a Lili y a Emprending Health. Selena, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Cómo enriquece que una empresa como Lili junte a gente de sitios tan diferentes y fomente el networking y el diálogo entre especialidades tan distintas? Bueno, nosotros estamos encantados. Emprending Health es el programa de apoyo al emprendimiento social en el ámbito de la salud que desarrollamos desde Lili con el apoyo de Unlimited Spain, que ellos son una incubadora de ideas, o sea, ellos ayudan al emprendimiento. Y la verdad es que ha sido ponernos en contacto con un mundo totalmente diferente. Esto es una gran empresa donde tenemos nuestros procedimientos, nuestros protocolos. Somos una empresa de innovación, pero es verdad que no somos tan rápidos. En el momento en el que empezamos a desarrollar este proyecto, pues teníamos los objetivos, generar valor, valor en la sociedad, pues a través de las soluciones que ofrecen estos emprendedores y a los que nosotros respaldamos con toda nuestra estructura y know-how, pero por otro lado estamos generando valor dentro. Y eso es a lo que yo le animo a todas las empresas, porque las startups tienen unas características, tienen ese empuje, ese arranque, esa creatividad, esa manera de hacer las cosas, que yo creo que las grandes empresas, bueno, pues a veces somos como ese elefante que se quiere mover en la selva y tienen alrededor estas gacelas que corren. Pues yo tengo un poco esa sensación, que nos están haciendo que nuestros voluntarios disfruten mucho, porque ellos les apoyan con lo que ellos conocen en su día a día, pero se están llevando esa ilusión en esos proyectos que corren mucho más deprisa que los proyectos que nosotros desarrollamos. Ya sabéis que la innovación, además la innovación en medicamentos es lenta, se tarda mucho en desarrollar un medicamento y nos cuesta ver desde el principio que empezamos a investigar algo hasta que llegamos al final. Sin embargo, este trabajo es muy ilusionante y estamos aprendiendo mucho de las startups que apoyamos. ¿Y qué otras actividades que hace Emprending Health me destacarías? Bueno, en Emprending Health lo que estamos haciendo es apoyamos cada año, estamos en plena cuarta edición, estamos apoyando a seis emprendedores en el ámbito de la salud. Entonces, bueno, es un apoyo tanto de formación como de sentarnos con ellos, con un equipo de asesores y cada startup tiene una dificultad. Hay quien tiene un problema en el prototipo, hay quien tiene un problema en el registro de la patente, hay quien tiene un problema porque no sabe diseñar como un estudio clínico, nosotros estamos todo el día en estudios clínicos. Hay quien no sabe relacionarse con la administración, con el ministerio, con la agencia española, pues todo el tema de certificaciones, de cumplir la normativa y nosotros estamos ahí echándoles una mano. Y luego aparte, bueno, por supuesto, Unlimited, que ellos sí que son los que conocen de emprendimiento y de emprendimiento social, les están ayudando a hacerse camino. Lo importante, que se me olvidó comentar, es el tema de la comunicación. Estamos en un contexto de un congreso de salud y este año, en esta tercera edición, hemos subido el número de horas en el tema de la formación para relacionarse con los medios de comunicación, para hacer una buena comunicación. Y lo curioso es que las valoraciones que hacemos al final de la convocatoria han sido una de las cosas más valoradas, con lo cual en las próximas ediciones vamos a mantener, incluso a aumentar las horas de formación, porque, claro, las estatas se han dado cuenta que saben mucho, pero que luego a la hora de contarlo a la sociedad no tienen esas habilidades. Así que ahí también les vamos a echar una mano. Fenomenal, por nada, seguiremos coincidiendo en próximas ediciones. Seguro. De nuevo, muchísimas gracias, enhorabuena y nada, gracias.